Y ya que nuestra ex compañera judicial, doctora María Josefa Coronel, está nuevamente dando de qué hablar, siendo entrevistada por distintos medios, diciendo que pobrecita ella había sido víctima del Pablo Muentes y que todo el mundo lo sabía gracias a ellas, doctora, por favor dejemos el cinismo. Usted tuvo que renunciar porque fue evidente su negligencia y muchos actos dudosos que fueron puestos en conocimiento de los asambleístas de aquella época, que no pudieron prosperar porque muy hábilmente nuestro ex señor presidente, muy cobarde por cierto, llamó a muerte cruzada. Entonces, el hecho de que algo esté en impunidad, no significa que usted sea una santa, una pobrecita, ni mucho menos, porque yo todavía tengo los correos de los compañeros y los mensajes en los que ellos me hacen saber a mí que usted se iba a meter a sus despachos a amenazarlos, si no hacían lo que usted o sus amigos querían y que los cambiaba y que les abría sumarios o que los perseguía por sumarios ya iniciados. Y nadie me lo contó, yo misma lo vi, como usted ejercía influencias en disciplinario, yo lo presencié. Y así lo he dicho en la Asamblea Nacional y así lo he dicho en muchas otras partes y no me voy a cansar de decirlo. Así que por favor, ubíquese, dejé de mentir, porque ya estamos hartos que utilicen la justicia, con protervas intenciones, cualquiera de los politiqueros de turno. Sí, puede ser que yo renuncie, puede ser que el día de mañana me mate, puede ser que el día que pase lo que pase. Pero yo no voy a dejar de decirle a usted las verdades. Usted, señora, es una sinvergüenza. Y lamentablemente, también tengo que decir que al contrario de lo que alguna vez fue para muchas mujeres, ya usted no es un modelo a seguir. Al contrario, con su proceder ha demostrado que la honrosa profesión de abogados, al igual que muchos otros corruptos, le quedó grande. ¡Gracias!